Las causas de este incidente todavía no están muy claras por parte de las autoridades. El herido, cuya identidad no ha trascendido, ingresó en una condición muy delicada a la sala de emergencias del Hospital San Juan de Dios, tras recibir dos impactos de bala en su cabeza. El hecho se dio en el sector de la 15 de septiembre, en Atillo, y los balazos le comprometieron seriamente su vida. Un paciente masculino con un impacto de arma de fuego en su cabeza, tiene un compromiso importante, signos vitales y se ha trasladado una peoría roja al centro médico. ¿Dónde fue el incidente? Esto fue en 15 de septiembre, Atillo. ¿Venía muy delicado? Sí, en una condición delicada. Una vez que las unidades de rescate llegaron al lugar, trataron de mantenerlo vivo durante el traslado al hospital. Lo que se hace es un manejo, en este caso básico de vía aérea, mientras se logra tratar de preparar un soporte avanzado, pero por lo rápido y lo cerca del centro médico, mantenemos un apoyo básico vía aérea para llegar con al menos un buen patrón respiratorio del centro médico. La fuerza pública se mantiene recopilando datos de este hecho, para tener una versión más clara de lo sucedido.